ufff ya cuantos nucleares ha sacado? con esta mesma ah ya ya, ya la grabé ya me vale madre se me saca otro bueno, si no? si no, ni modo ya ay pendeja pinche chapulía ese vato no mames donde le va a vos ya si no, ya duro mucho ahora joto que pasó? que pasó? que pasó? que pasó? que pasó? pinche chapulín cabrón no mames no mames que sumare chapulín vamos a si una no mames ya la veías ya la veías venir, vale no mames no mames no mames no mames no mames no mames chó 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 ma chó chó ¡Suscríbete al canal! 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 ah está arriba ¿Qué pasa? Ahora es para que no te haga Ah, sí. 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 Ah, sí.